Hola, soy Karen Caballero, bienvenidos a esta edición del noticiero Televisión Martí. Las cifras de casos positivos y muertes por el nuevo coronavirus en Cuba continuaron aumentando mientras miles de personas permanecen bajo vigilancia por sospecha de contagio. Yoandy Castañeda, Amplia. El Ministerio de Salud Pública castrista reportó hoy 57 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva el número total a 726, de los cuales 14 se encuentran en estado crítico o grave. Según las últimas cifras, 2.305 pacientes se hayan ingresados sospechosos de estar contagiados. De los 726 personas, pacientes diagnosticadas con la enfermedad, 568 presentan una evolución clínica estable, se reportan 21 fallecidos. Hoy vamos a informar tres fallecidos más en relación con el día de ayer. Se evacuaron dos, que ya hemos hablado, y se acumulan un total de 121 altas. En el mismo reporte se informó que otras tres personas murieron a causa del COVID-19, lo que elevó la cifra total de decesos en el país a 21. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín. El régimen de La Habana amenaza a quienes divulguen información sobre el progreso del coronavirus en Cuba. Esto ocurre al tiempo que varias ciudades y localidades en la isla se encuentran aisladas socialmente. Luis Guardia, Amplia. No dejar entrar ningún personal ajeno a lo que es al municipio, para evitar lo que es el contagio, de los que puedan entrar y los que puedan salir a contagiar. Estas imágenes son en el municipio de Jibara, en la oriental provincia de Holguín. Las autoridades locales controlan quién entra y sale de la ciudad, que fue aislada socialmente. Según datos oficiales, a unos 18.000 residentes se les impuso desde este viernes una cuarentena obligatoria. El ritmo de la vida en la isla de la juventud ha cambiado. Lo mismo ocurre en varias partes de Nueva Gerona, en la isla de Pinos, donde cientos de miembros de la policía política custodian las calles y cierran la entrada a varios barrios de la capital pinera. Con una de las poblaciones más envejecidas del país, el municipio de Florencia. El municipio avileño de Florencia y la isla de Turiguano, en Morón, están en lo que se denominó aislamiento estricto ante el aumento de casos positivos al coronavirus. La prensa extranjera acreditada en la isla mostraba este fin de semana una vana desolada. Varias de las más concurridas arterias viales de la capital cubana apenas veían el paso de algún vehículo y en muchas de ellas estaban apostados miembros de la policía castrista. Hasta ahora las informaciones que están corriendo, quizás no están diciendo que están desbordados, sí están mostrando muchísima más alarma que lo que habían mostrado anteriormente. Varios analistas y miembros de la sociedad civil cubana han cuestionado las cifras aportadas por el gobierno, aludiendo a que las curvas de comportamiento de la pandemia no se corresponden a las presentadas por prácticamente la totalidad de los países y como el régimen es la única fuente sobre la propagación de la misma, pudiera trucar los datos. La pasada semana, una nota publicada en el oficialista Diario Granma, órgano del Partido Comunista Cubano, titulaba Inmunizarse, pero no solo contra el virus. El texto amenazaba que el Código Penal Castrista establece sanción de uno a cuatro años de privación de libertad al que difunda noticias falsas o predicciones maliciosas tendentes a causar alarma o descontento en la población o desorden público. Este tema de irle arriba a cualquier persona que empiece a plantear otro criterio y a dar otra visión del escenario me parece muy preocupante porque incluyéndome a mí y a muchas otras personas podemos terminar presos. Mientras el régimen continúa enviando misiones médicas al exterior, esta vez llegaban a Angola. Una veintena de ellas ya han partido desde que comenzó a proliferarse la epidemia. Luis Guardia, Radio Televisión Martín. Entretanto, en la isla continúan aumentando las colas en tiempos de pandemia. La gente no respeta los lineamientos sanitarios y reta al COVID-19 en largas filas que en muchos casos terminan en violencia. Ricardo Quintana nos presenta lo sucedido en una cola para comprar pollo en Cienfuegos. En efecto, la cola se recrudece en Cuba en tiempos de pandemia. Es que hay que subsistir y hay que comer. Y esto sucedió en este comercio de Cienfuegos donde la sangre por poco llega al río. En Cuba hay cada vez menos gente en las calles. Escuelas cerradas, suspensión del transporte público y el laboro a distancia que ha sido decretado por la mayoría de los centros de trabajo, incluidos los medios oficiales de prensa. A pesar de los llamados de aislamiento social, hay que salir a forrajear. Y las colas para comprar pollo se han convertido en algo muy usual, tanto en La Habana como en el interior del país. En esta unidad comercial de la ciudad de Cienfuegos se anunció venta de pollo. En la entrada del comercio se ha formado una jungla. La lucha por ser el primero o la primera, porque en este caso la mayoría son mujeres. La prensa oficial informa de aislamiento estricto de comunidades en diferentes territorios, así como el reforzamiento de la pesquisa, entre otras acciones de prevención y control. Sin embargo, en casos como este no se guarda distancia. No es cola, es molote, tumulte. El responsable habla con los agresivos consumidores. Lo que pasa es que en estas situaciones uno no puede decir esas cosas así, porque se crean estos mismos cabos. No quiere problemas, dice. Pero no quiero que se forme más ningún tipo de problema. El que fue lo trae tú, otro lo manda. Oye, el pueblo lo manda, pero yo, el pueblo lo manda, pero esta tienda nunca se va a ir. Esto, a raíz de la atención que está, yo fui el que va a ir y nosotros que estamos aquí. Con la marcada escasez aumenta la necesidad en tiempos de confinamiento y hay que subsistir. De ahí que surgen las aglomeraciones no recomendadas. Unos que se exponen al contagio, otros que sin saberlo propagan el mal. Aunque la cola es parte de la cultura cubana, no son pocas las veces que el desorden caldea ánimos, como aquí en Cienfuegos. Y al final sucede lo que era previsible, cubanos que casi se matan por una pieza de pollo. Es que hoy en Cuba lo básico es lujo y la cola es una opción a la que no se puede renunciar. Es que en Cuba hoy lo básico es un lujo y la cola un elemento necesaria en la vida del cubano. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Televisión Martín. Al mismo tiempo, discapacitados en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso tiene la información. Los incapacitados físicos en Cuba están enfrentando serias dificultades en medio de la situación que sufre el país ante el incremento de los casos de COVID-19. Falta la asistencia social, no hay sillas de ruedas, bastones para débiles visuales, alerta en discapacitados, entrevistados por Radio Martín. Elena Ferrer Lamarche, parapléjica de nacimiento que vive en la capital en un edificio en el segundo piso en El Vedado, lleva años en una lista de espera para intentar bajar a una primera planta, sin éxito. Y denuncia además la falta de transporte especializado para los minusválidos. Las personas que andamos en un sillón de ruedas, nos encontramos que para salir a la calle están las aceras rotas, no hay rampas y las pocas que hay están rotas. También en La Habana, Juan del Pilar goberna, débil visual y uno de los líderes de la red de cultura inclusiva. Comenta que ante la falta de gestión del gobierno, también se les impide a las organizaciones independientes ayudar. Mire, tenemos casos de personas que viven solas, no tienen asistencia social. Aquí no existe una tienda donde vendan bastones, así también sucede con la silla de ruedas. Eduardo Queijas Falcón, que vive en San Miguel del Padrón, perdió la visión hace 10 años en las cárceles cubanas. No tiene asistencia social y está en la calle porque tiene hambre. En la prisión del Combinado del Este, en el área especial del 47, hoy hubieron que estiparme los dos ojos por una infección gravísima que cogí. Yo no tengo ningún tipo de asistencia social, a mí me la han negado constantemente. Desde San Benito, en Zongolamaya, Santiago de Cuba, el campesino alcibía de Silva, que sufrió la amputación de una pierna en enero de 2018 por la diabetes, nos cuenta. Yo tengo ya dos años de haber sido operado y yo nunca en mi vida he recibido aquí la visita de la trabajadora social que me atiende en mi área. Parece que aquí en Cuba no hay recursos para hacer las prótesis. Ya yo me he olvidado de eso. Olaynis Tejeda Beltrán vive en Nuevitas, Camagüey. Y expresa que su hijo menor, Daniel Moisés Tejeda, de 8 años de edad, está diagnosticado de autista atípico. Estamos totalmente desconocidos por parte del gobierno. La Red Cubana de Cultura Inclusiva demandó al gobierno cubano la promulgación e implementación de una ley especial que proteja y asegure los derechos de las personas con discapacidad. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín. Un grupo de cubanos en Olguín se declaró en huelga de hambre para exigir mejor atención médica durante su aislamiento en una escuela cubana. Grisel González tiene los detalles. Nueve personas aisladas por sospecha de coronavirus en la Universidad de la Cultura y el Deporte Manuel Piti Fajardo en Olguín, que se habían declarado en huelga de hambre, abandonaron la huelga después que las autoridades cubanas cumplieran con sus demandas, entre ellas que les realizaron la prueba del coronavirus y mejores condiciones y atención médica, según un video publicado en YouTube por la Unpaco. Denunciaron que para que abandonasen la huelga de hambre recibieron fuertes amenazas por parte de los médicos del local que les dijeron que pasarían sus casos a la seguridad del Estado. En el video se escucha que se quejaban de que el personal los estaba grabando y se referían a ellos como contrarrevolucionarios. Al mismo tiempo, el movimiento Damas de Blanco pidió la liberación de dos de sus integrantes, Aymara Nieto, que cumple una sentencia de cuatro años por supuestos delitos de atentado, daño y desacato por su activismo político, y Marta Sánchez, condenada a cuatro años y seis meses de cárcel por cargos de supuestos actos de desacato, atentado, desorden público y resistencia por su activismo político. Entre tanto, un nuevo grupo de personal médico cubano llegó este lunes a Italia para asistir en la lucha contra el COVID-19. Se trata de 21 médicos, 16 enfermeras y un coordinador logístico informaron ambos países. Mientras, el régimen de la isla ha dicho que el envío de brigadas médicas en el contexto de la pandemia es una muestra de solidaridad, organizaciones de derechos humanos y legisladores de Europa y Estados Unidos han criticado el tráfico de personal médico con fines políticos en medio de la crisis sanitaria mundial provocada por el nuevo coronavirus. Grisel González, Radio y Televisión Martín. El periodista peruano Hugo Romero, que trabajó en Radio Martín, falleció en Miami, víctima de un paro catíaco cuando casi cumplía los 80 años de edad. Durante cerca de 20 años, integró el plantel de periodistas de Radio Martín, primero en Washington, D.C. y luego en Miami. Con cariño, sus colegas le apodaron El Maestrito. Descanse en paz. Entre tanto, y después de 60 años de exilio, Víctor Batista Falla, el gran mecenas de las artes cubanas de la diáspora, decidió visitar La Habana, su ciudad natal, donde encontró la muerte por contagio con el coronavirus. Víctor Batista Falla fue uno de los patrocinadores más importantes de las letras cubanas. Michelle Suárez tiene la información. Víctor Batista Falla, considerado el mayor mecenas de la literatura cubana en el exilio, abandonó la isla en 1960, residió en Nueva York y luego se estableció en Madrid. La muerte lo sorprendió en La Habana, su ciudad natal, que no visitaba desde hacía 60 años. Según informó Diario de Cuba, citando fuentes cercanas al editor, su deceso se produjo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, donde estaba ingresado desde hacía más de una semana. En declaraciones a Radio Televisión Martí, el editor Pío Serrano calificó a Batista Falla como un referente de la cultura cubana en el exilio. Tres fueron sus mayores proyectos editoriales. La revista y editorial Exilio, nacida en Nueva York en los 60, la revista y editorial Escandalar, también publicada entre Madrid y Nueva York en los 80, y sobre todo su último gran proyecto editorial Colibrí, que recogió a los mejores ensayistas de la cultura cubana. En la misma línea, desde Barcelona, el ensayista y traductor Jorge Ferrer recordó la importancia del editorial Colibrí. El legado de ese editorial, cuyos libros figuran en los catálogos de las principales bibliotecas del mundo dedicadas a los estudios cubanos, es realmente impresionante. Para Ferrer, la muerte de Víctor Batista es una pérdida inmensa para la cultura cubana. Dejó una impronta muy singular, porque fue la del mecenas, la del impulsor, la del hombre que organizaba las ideas de otros y ayudaba a proyectarlas. Víctor Batista Falla no tuvo descendencia y una de sus sobrinas, María Teresa Mestre, es la gran duquesa de Luxemburgo. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martín. El mundo acumula más de 113.000 muertos a causa del nuevo coronavirus. Desde el comienzo de la expansión del COVID-19, más de 1.8 millones de personas se han contagiado, una cifra que solo refleja una parte de los infectados, porque algunos países solo hacen pruebas a quienes requieren hospitalización. El nuevo coronavirus dejaba el domingo casi 113.000 muertos en todo el mundo, desde que apareció en China en diciembre, según un balance de la France Press, a partir de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la enfermedad se han contagiado más de 1.800.000 personas. Esta cifra solo refleja una parte de los infectados, porque algunos gobiernos solo realizan pruebas a quienes requieren hospitalización. Se considera que hay unas 375.000 personas que se han curado de COVID-19. Desde la víspera se han registrado más de 5.000 muertes y más de 79.000 nuevos contagios. En las últimas 24 horas, los países con más fallecidos han sido Estados Unidos, Reino Unido y España. El país norteamericano es el más afectado, tanto en número de muertes con casi 22.000 como en infectados con más de 547.000. Europa sumaba más de 77.000 fallecidos y unos 900.000 contagios. Italia tiene casi 20.000 muertos y 156.000 casos. España registra 166.000 casos, de los cuales han fallecido casi 17.000 personas. Francia tiene más de 14.000 decesos y casi 133.000 casos. En tanto, Reino Unido tiene más de 10.000 muertes, de más de 84.000 casos confirmados. Asia tiene alrededor de 5.000 fallecimientos, de unos 138.000 casos reportados. Mientras que América Latina y el Caribe tienen casi 62.000 casos confirmados y casi 3.000 decesos. Boris Johnson, premier británico, abandonó el centro médico en el que se encontraba recluido tras haber sido infectado por el coronavirus. La agencia francesa de noticias informa. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, salió el domingo del hospital donde estuvo internado una semana, pero de momento seguirá apartado de la gestión de gobierno, frente a la pandemia que ya deja más de 10.000 muertos en su país. Buenas tardes, he dejado el hospital. Después de una semana en el Servicio Nacional de Salud, me han salvado la vida, sin duda. Es difícil encontrar palabras para expresar mi deuda, pero antes quiero agradecer a todos en Reino Unido por el esfuerzo y sacrificio que han hecho y que están haciendo. Johnson, de 55 años, agradeció en particular a dos enfermeras, Jenny de Nueva Zelanda y Luis de Portugal, quienes estuvieron en la cabecera de su cama por 48 horas, cuando la situación podría haber ido hacia cualquier sentido, según explicó el mandatario. Es por eso que venceremos a este coronavirus y lo haremos todos juntos. Por consejo médico, no se reincorporará de inmediato al gobierno. El primer ministro pasará su convalescencia en Checkers, su residencia al noroeste de Londres. Johnson dio positivo a COVID-19 el 27 de marzo. Tuvo varios días con fiebre y fue ingresado al hospital el domingo pasado, donde estuvo en cuidados intensivos algunos días. El crucero australiano Greg Mortimer, con más de 100 casos de coronavirus a bordo, atracó finalmente en el puerto de Montevideo, en Uruguay, para la evacuación de pasajeros a Melbourne. El puerto de Montevideo recibió el viernes un crucero con 128 pasajeros que resultaron positivos a pruebas de coronavirus. 110 australianos y neozelandeses desembarcarían del navío australiano Greg Mortimer para abordar un avión sanitario rumbo a Melbourne en el aeropuerto internacional de Carrasco. El barco permaneció en aguas uruguayas por dos semanas con más de 200 personas a bordo. El gobierno, que considera a todas las personas del crucero como contaminadas por COVID-19, coordinó la evacuación con su par australiano y la naviera Aurora Expeditions. Una vez realizado el desembarco, quedarán en el crucero más de 80 miembros de la tripulación y una veintena de pasajeros estadounidenses y europeos. Luego de aprovisionarse, el buque volverá el sábado a la zona de fondeo a 20 kilómetros de la costa uruguaya, donde continuará la cuarentena. La naviera trabaja en vuelos charter para devolver a sus hogares a los pasajeros. La ausencia del gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, desde hace un mes ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país, donde las autoridades no han tomado medidas de contención frente a la pandemia del coronavirus. Una pregunta gana en las calles de Nicaragua. ¿Dónde está el presidente? Daniel Ortega no se ha pronunciado en torno a la amenaza sanitaria de la pandemia del nuevo coronavirus y no aparece en público desde el 12 de marzo, cuando participó en una conferencia virtual con sus colegas de Centroamérica para abordar el tema de la pandemia. La ausencia del mandatario de 74 años ha generado especulaciones sobre su salud y un ambiente de incertidumbre en el país. Dice, la mala lengua es que el presidente está mal, dice, con el virus, pero sí, no sé. No da la cara. Nosotros quisiéramos que él nos dijera, esto pasa en el país, esto está pasando, esto sí, esto no. Mientras en todo el mundo crecen los números confirmados de la COVID-19, en Nicaragua, un país de más de 6 millones de habitantes, se han detectado solo 9 casos y un fallecido. Para nosotros quedate en el infierno, que es el lugar donde pertenece, pero sería bueno que dijieran las autoridades, no que sale un señor de ministro de la salud, diario lo mismo, tres casos, graves, pero estables. Cuando vos estás grave es porque estás grave, cuando estás estable es porque está algo sano. Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa de Ortega, ha usado referencias religiosas para hablar del coronavirus y da gracias infinitas a Dios por la recuperación de los pocos contagiados. Incluso ha mandado muchos abrazos del presidente sin referirse a su paradero. No se pronuncia por nada, es medida de precauciones, no dice nada. Sí, prácticamente aquí estamos solos, aquí en el país. Ortega no ha informado de su ausencia al Parlamento, controlado por el gobernante Frente Sandinista y Partidos Aliados. Según la Constitución, el Parlamento debe otorgar al presidente el permiso para ausentarse por un plazo mayor a 15 días y en caso de no hacerlo, puede declarar abandono del cargo o incapacidad para gobernar. Mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anuncia que vienen más medidas contra la dictadura, la Guardia Nacional del Régimen reprime violentamente a los indígenas guayus que protestaban pidiendo comida. Alejandro Marcano amplía. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que vienen más medidas contra la dictadura. Advirtió que no están jugando. La reciente declaración del ex embajador de Estados Unidos en Venezuela y ex-SAR antidrogas, William Brownfield, parecen ratificar sus palabras. Lo que vamos a ver es más, quizás, sanciones económicas, más presión para producir el resultado deseado por 99,9% de la población del planeta. Sin embargo, el Papa Francisco pidió el domingo en su mensaje de Pascua una solución práctica e inmediata para que la ayuda internacional llegue a los venezolanos que sufren debido al contexto político, económico, social y sanitario. En consideración de las circunstancias, las sanciones internacionales deberían relajarse, pues representan dificultades a los países que se les han impuesto para brindar apoyo adecuado a la ciudadanía. Y todas las naciones deberían poner al frente las grandes necesidades del momento, reduciendo, si no es que condonando, la deuda que agobia los balances de las naciones pobres. Por su parte, el subsecretario de Estado estadounidense Michael Kozak, en su cuenta de Twitter, aseguró que Maduro debe apartarse para que los partidos e instituciones en Venezuela puedan formar un gobierno de transición ampliamente aceptable. Además, reiteró que no hay solución a la crisis en Venezuela con Maduro en el poder. El régimen de Nicolás Maduro pidió radicalizar la cuarentena social hasta finales de mayo, luego de anunciar seis nuevos casos de COVID-19, para un total de 181. Todo me parece malo, porque si todo es para el beneficio de la salud de uno, es lo mejor. Pues uno tiene que resguardarse, cuidarse, porque si uno no se cuida a quién. Y claro, es fuerte por una parte por la cuestión del trabajo de uno. Entre tanto, la Guardia Nacional, controlada por Maduro, disparó a indígenas guayú, que clamaban por comida, medicinas y agua en un poblado cerca de Paraguachón, fronterizo con Colombia. El repudio internacional no se hizo esperar. Amnistía Internacional reaccionó. Nuevamente se denuncia la represión violenta contra comunidades del pueblo indígenas e incluso muestra el perturbador video de la anciana herida con perdigones en el rostro. El presidente encargado, Juan Guaidó, expresó su posición. Ya la justicia internacional está sobre quienes han violado derechos humanos, funcionarios civiles y militares. Eviten ser los próximos en la lista. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí. La OPEP y sus socios productores llegaron a un acuerdo para disminuir la producción de crudo y hacer subir su precio en plena pandemia de coronavirus y pese a las tensiones entre Moscú y Riyadh. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios acordaron el domingo el mayor recorte de la producción de crudo en la historia, que comenzará a partir de mayo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en Twitter el acuerdo a su homólogo ruso Vladimir Putin y al rey Salman de Arabia Saudita. Sus países son los principales productores de petróleo del mundo. En Twitter, la ministra mexicana de Energía, Rocio Nale García, saludó el acuerdo y habló de una reducción de 9.700.000 barriles de petróleo. La OPEP reanudó el domingo la videoconferencia que inició el jueves con la OPEP ampliada y terminaron la guerra de precios que libran desde el 6 de marzo en Viena. Los analistas estiman que un recorte de 10 millones de barriles diarios en mayo y junio impedirá alcanzar los límites de almacenamiento y evitará que los precios caigan al abismo, pero afirman no restaurará el equilibrio deseado. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus que mantiene a la mitad de la población mundial confinada, los cristianos celebraron el domingo la Pascua en condiciones sin precedentes. Cientos de millones de cristianos confinados, como la mitad de la población, celebran el domingo la Pascua en condiciones sin precedentes debido a la pandemia del nuevo coronavirus. El Papa Francisco en la Basílica de San Pedro, casi vacía, pidió el contagio de la esperanza en momentos en que hay más de 110.000 muertos por COVID-19. Además, en su mensaje transmitido por Internet, hizo un llamado a instaurar un alto al fuego global, haciendo hincapié en Yemen y Siria, pero también en Irak, Líbano y el conflicto israelo-palestino. No es momento de división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a todos los que tienen responsabilidad en los conflictos, para que tengan el valor de apoyar el llamamiento a un alto al fuego global, inmediato a todos los rincones del mundo. También pidió que se anule la deuda de los países más pobres y que se relajen las sanciones internacionales. En consideración de las circunstancias, las sanciones internacionales deberían relajarse, pues representan dificultades a los países que se les han impuesto para brindar apoyo adecuado a la ciudadanía. Y todas las naciones deberían poner al frente las grandes necesidades del momento, reduciendo, si no es que condonando la deuda que agobia a los balances de las naciones pobres. El coronavirus que mantiene confinada a media humanidad también está teniendo un fuerte impacto en la economía, como un desplome en los precios del petróleo y fuertes caídas en las bolsas mundiales. Y pasamos a las noticias del mundo deportivo con nuestro Bobby Salamanca Jr., quien tiene toda la información. ¿Qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Soy Bobby Salamanca Jr. Este fin de semana arrancó la temporada de béisbol profesional en Taiwán y lo hizo, por supuesto, sin aficionados en las graderías. Mientras el mundo deportivo sigue en gran medida paralizado por el coronavirus, en Taiwán los estadios contaron con dibujos y maniquíes en las tribunas para animar el inicio de la temporada de béisbol profesional. Sin embargo, el partido inaugural debió ser pospuesto por otras 24 horas debido a la fuerte lluvia que afectó al Taoyang International Stadium. Y los torneos virtuales siguen ganando espacio en medio de la paralización por la pandemia mundial. Este domingo se corrió el segundo gran premio de motociclismo en consola de juego. Se le titula Gran Prix, quédate en casa. El italiano Francesco Bagnaglia lideró con su dominio en la última vuelta para alzarse con la victoria de manera espectacular, dejando a su paso a Maverick Viñales en un final de leyenda para el deporte de videojuegos. De igual manera, el fútbol de la liga italiana se ha movido hacia los juegos online. Este domingo el Inter de Milán igualó a dos goles con el AC Milan, solo que frente a frente habían dos jugadores, uno de cada equipo. Con la Serie A detenida por la pandemia del coronavirus, los juegos en consola se abren camino también en la liga italiana. Como este sábado hicieron Sebastiano Espósito y Rafael Leao, del Inter y el AC respectivamente. Y un día como hoy, 13 de abril, pero del año 2016, el estelar Kobe Bryant se retiró de la NBA en una noche para los libros de récords al encestar 60 puntos. Ese día los Lakers superaron al Utah Jazz por 101 a 96. Bryant, uno de los jugadores más grandes de todos los tiempos, ganó cinco campeonatos con los Lakers, el único equipo para el cual jugó en su carrera y con el cual consiguió dos designaciones de jugador más valioso de la Serie Final. También conquistó dos títulos olímpicos junto al Dream Team americano. El estelar jugador perdió la vida en enero pasado durante un accidente de aviación en el área de Los Ángeles. Un grupo de músicos cubanos se une al movimiento mundial Quédate en tu Casa con el fin de animar a la gente para que no salga de casa y poner fin a la propagación del coronavirus. Roxana Romero tiene el reportaje. El reconocido animador de televisión cubano exiliado Alexis Valdés sorprende a sus fanáticos colaborando con músicos de la isla en la emisión de un mensaje destinado a que las personas se mantengan en casa durante la pandemia del coronavirus. Guárdate en Casa, canción divertida y bailable incluye el talento de artistas de la mayor de las antiguas como son Sima Funk, Be Angel y Sandra Cires, entre otros. Juntos buscan alertar a la población mundial a que el quedarse en casa es la única manera de poder controlar la propagación del virus mortal. Valdez aprovechó la oportunidad para decirle a su público, sabemos que es difícil mantenerse en casa, pero hasta ahora nos dice todo el mundo que es la única manera de evitar que se propague más el virus. Tenemos que estar en casa cuidándonos. El grupo espera que su composición muestre la creatividad que nos ha hecho reír y pasar buenos momentos en medio de la pandemia. Roxana Romero, Radio Televisión Martí. Y así llegamos al final de esta edición del Noticiero Televisión Martí, pero solo por hoy será hasta mañana. Como siempre, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!